Música 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 que me quieren borrachar. Traigo un sentimiento con un palcarito que arrastro con todo que me duele el corazón. Por eso le envío a usted un buen amigo que sirva a mi otra cosa para mirar ese dolor. Traiga más botellas más botellas de mezcal sírvame de todo que me quiero emborrachar y sé que me he tomado hasta siempre la olvidar que el amor es tan rojo y se me hizo mucho mal.